El expelotero Denis Martínez acusó al PRD y a CxL de haber utilizado la negociación de la alianza electoral como un show mediático. Explicó que el primer encuentro en aras de la unidad opositora fue bastante protocolario. En la segunda reunión hubo intransigencia de parte del partido CxL y el PRD se habría mostrado bastante flexible. En ese momento comencé a captar que todo se perfilaba en show mediático, queriendo extender la agonía del pueblo para luego buscar culpables, expone Martínez. Relata que luego de ese encuentro el PRD se mostró inconsistente, decía una cosa y hacía otra. Siempre en el tema que ninguno estaba dispuesto a ceder era la representación legal, subraya. Deja entrever que la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, no quiso sostener un encuentro junto a Saturnino Cerrato, un supuesto mal estado de salud. Me sorprendió cuando la vi brindando a una conferencia de prensa con mucha vitalidad y luego inscribiendo su alianza, refiere el expelotero. Indica que en la última reunión entre CxL y PRD, este último retrasó su postura sobre el tema de la representación legal. Cuando ya tenían respuesta, el tiempo estaba a contrarreloj. Culpa a ambos partidos políticos de no haberse alcanzado los acuerdos en pro de los nicaragüenses y los sentenció aduciendo que el pueblo es quien premia y castiga a los políticos. Finaliza aconsejando a las agrupaciones políticas a escuchar la voz de la gente. Marcos Medina, Noticias 12.